La verdad que ha sido muy constructivo, es la primera experiencia en la que se realiza una cumbre de este tipo y creo que ha sido muy positivo. Los técnicos hemos podido expresar un poco nuestras inquietudes, la Comebol ha comentado un poquito su línea de trabajo, sus proyectos no solo de presente sino también de futuro.